Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal Hoy les traigo un videito sobre un review de unos guantes para motocicletas Están muy buenos y no están tan buenos, que si recomiendo, porque si, porque no los recomiendo Que deberíamos, este, que deberían de tener estos guantes o que no deberían de tener Pros y contras, así que pues en este video les voy a mostrar esos guantes Así que no me queda más que decirles que se suscriban al canal, le den like al video Y nos vemos en el siguiente video, buenas rutas Bueno amigos, pues estos son los guantes que mandamos a traer de la marca Rock Bros Que no es patrocinada por cierto, ahí les encargamos Rock Bros, patrocinamos Este, estos guantes se los mandé a traer a través de Aliexpress Igual aquí les voy a dejar una imagen del producto y en la descripción del video les dejaré el link De los guantes para que vayan directamente al producto y si quieren comprarlo o adquirirlo Bueno pues vamos a abrirlo, se ve cool, esta bolsita se ve muy, muy facherita como dicen Está muy, es de plástico como de silicón, se siente bien aquí como de ziploc Igual lo puedes usar para guardar otras cosas, no solo los guantes porque generalmente los guantes Pues no los ponemos dentro de la bolsa, o sea, los ponemos al lado de las llaves, los colgamos Entonces esta bolsa nos puede servir para herramienta o para alguna otra cosa La bolsa pues es de buena calidad, tiene un brochecito aquí, un coquetón Y pues vamos a lo que nos truje, ¿no? de lo que vinimos Bueno pues aquí están los guantes, están recién desempacaditos, ¿no? Todavía vienen todavía con su papel envuelto Bueno pues aquí ya están los guantes, como verán son, se ven de buena calidad, son de buen material Se ven resistentes Ah, aquí hay una de las primeras tallas, esta talla es XL Cuando yo mandé a comprar los guantes, los primeritos que compré los pedí en talla mediana Entonces siento yo que las tallas vienen reducidas O sea, si tú pides talla mediana resulta que te mandan en teoría la mediana pero viene más chica Entonces yo pedí XL y apenas se me quedó perfecto Entonces si tú eres talla mediana pide los dos más grandes Si eres talla grande pide los más grandes para que te queden perfectos Vamos a quitarles este plástico No dije algo en especial que teníamos que lavar o algo, no Y ahora sí vamos a las especificaciones Tienen una cubierta de silicón La verdad se siente resistente, se siente bien hecha, se siente de material de calidad No sé si la cámara alcanza a apreciar los componentes La calidad de los componentes Tiene lo que me gustó muchísimo y por lo cual los adquirí Fui por estas almohadillas que tienen aquí adentro Que son de 6 milímetros O sea, si te caes esto te va a proteger perfectamente esta parte de la palma de tu mano Están, miren aquí también trae Donde se roba, aquí en esta parte Son 6 milímetros Y pues esto en una caída te va a hacer un parísimo En la descripción del producto dice que son guantes para ciclismo Pero pues a mí me gustó el diseño Me gustó que se vean bien hechos Y dije, pues me los compro Vamos a ponernoslos para que veamos como nos quedan Para que vean como se ven puestos Aquí trae hasta abrazadera, hasta la muñeca Con lo cual pues nos permite tenerlo un poquito más seguro Y mira Miren nada más que chulada de guantes No me quedan grandes, me quedan perfectos Aquí las protecciones, como les decía Estas protecciones Nos van a hacer un paro Esto, pues para Si te llegas a golpear Pues también te protege bastante bien Yo digo que si te derrapas o algo así Si te hacen un buen paro estos guantes La tela de la con la que están hechos Pues se ve bien Se ve buena, se ve de buena calidad Las costuras se ven bien O sea, se ve que sí está bien cosido No se ve que Que hay así como que estén mal Como que hechos al aventón Y por venir de China pues no se ven O no se ve de mala calidad No, son de mala calidad Vamos a ponernos el otro Para que los veamos Como les decía Rock Bros patrocínanos Así es como están Se ven La ajuste al manillar pues también Este Es muy muy maleable Muy moldeable O sea, no Estas almohadillas no No te impiden Sostener el manillar Este, no tienes alguna dificultad con el manillar Son muy amigables No están Este, no sé cómo decirlo Los duros son transpirables Y calientes Se siente Se siente bien O sea, se puede decir que son Transpirables en el sentido de que De que no sudan tanto las manos Pero calientes Solo siento calientitas Y vamos a ver cómo responden Al celular Y bueno amigos Otra prueba que le vamos a hacer A estos guantes Es la del celular En la descripción del producto Nos dicen que Reacciona Es muy sensible al celular Vamos a ver si es cierto Y pues mira Aquí lo presionamos en calendario Sí, la verdad es que Sí, sí tiene un buen touch Déjenme poner el mes Ahí está Días El de acá Podemos darle en salir Otras cosas Duo O sea, la verdad Es que sí, sí responde bastante bien Con los dedos Principalmente en estos dos dedos Sí tiene más que en estos Porque como ven Tiene un plástico Pero en estos dos Sí es donde más Donde más tiene Sensibilidad En este no tanto Porque Ah, bueno Ahora se jalo Pero Este plástico siento que impide un poquito Y bueno pues Al celular Sí, sí responde En cuanto a las A los términos y condiciones De este producto Otro tip O detalle A la hora de solicitar estos guantes Es Como les decía Las tallas vienen reducidas Entonces Aquí Por aquí les voy a dejar Una parte de estas De la pantalla Este Una imagen De cómo es que debes de Pedir tu talla O cómo medir tu talla Del guante Por ejemplo Tienes que medir De esta parte De tu mano De aquí Aquí Lo que mida Es según tu talla Con respecto A la imagen Que les voy a dejar Pero Pero Si por ejemplo Mide 9 centímetros Y eres mediana Pide Según la imagen Pide talla grande O Extra grande Para que te Te queden muy bien Los guantes Ese es un tip Para concluir el video De estos guantes Del review De estos guantes Son los guantes Que yo si recomendaría Por la cuestión De los Aunque son de ciclismo Tienen muy buenas protecciones Aquí en las palmas Y esta parte De gel Como de Si es como gel Es muy resistente Es gruesa O sea Si se aguanta muy bien La tela Es de buena calidad No les voy a decir Que es la mejor Pero si es de muy buena calidad Y otra cosa Que me gustó Es que también Te abraza Hasta la muñeca Entonces Yo si te recomendaría Que uses estos guantes En la descripción Del video Les dejaré el link Para que Vayan directamente Al producto Y no estén Busque y busque Y bueno amigos Pues como pueden ver Son unos guantes Que se ajustan muy bien Al manillar No hay problema Aquí con A la hora de meter el clutch No hay problema Ni siquiera Con el acelerador Entonces son unos guantes Que Si nos sirven Se ajustan muy bien Están cómodos No son guantes Que Que incomoden A la hora de Que nos incomoden A la hora de conducir Más que nada Y ahorita que voy Un poco rápido Pues si se siente El airecito Si se sienten Transpirables Se siente Que si Pues que si Este Pues entra muy bien Al aire O sea Las manos Probablemente Te van a sudar Muy muy poco Los Las esponjillas Que tiene aquí De 6 milímetros Que como les decía No perjudican No estorban A la hora de De sujetar El manillar No estorban A la hora De acelerar O sea Son muy ergonómicas Tanto para la mano Como Para A la hora Del manillar La verdad Que Pues si Son muy Muy buenos Guantes Yo Te lo recomiendo La tela Se ve bien hecha O sea No tengo No me siento Ni siquiera Incómodo A la hora De conducir No me siento Incómodo Entonces La verdad Si son unos guantes Recomendables Además Chequen ese look Chequen Nada más Chequen Y digan Ustedes Si no se ven Bien perros Estos guantes La verdad Miren Todo 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 Bien Con estos guantes Se ven bonitos Negros Discretos Con unos vividos En grises Pero pues A mi me gustan Más las cosas Discretas Entonces pues Estos guantes Se los recomiendo Y bueno amigos Espero que este video Les haya servido Para Elegir unos buenos guantes Que como les digo Aunque son de ciclismo Para motociclismo Se prestan muy bien Se prestan muy bien Porque tienen Muy buenas protecciones Es de muy buena tela Es de muy buena calidad Para ser de China Así que Pues Los invito A que se suscriban Al canal Le den like Al video Y que compartan Este video Con quienes Ustedes quieran Con quienes Ustedes digan Miren bro Estos guantes Te los recomiendo Pero ya Envienes el video Y que si tienen Alguna sugerencia De video Me la dejen En la caja De los comentarios Que yo Lo estaría realizando Para resolver Sus dudas De manera visual Buena ruta De la caja 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 De la caja